Música Estamos en un sitio emblemático de Ibiza, en Marina Botafog. Es el tercer día de Alt-Lib, el segundo día de los diseñadores consagrados. Y hoy vamos a ver el Alt-Lib más puro. Hoy celebramos la 48 edición de la moda Alt-Lib y he presentado la continuación de la colección que se llama Alma. Está destinado para novias intrépidas, novias que tienen mucha personalidad y que tienen una imagen potente. Este año voy a presentar un resumen de estos 10 años que llevo en la pasarela Alt-Lib. La primera parte será, le haré un guiño a la tradición, siempre me inspiro en la tradición. La segunda parte va a ser un poco más evolución, va a actuar mi hijo Marc. Y la tercera parte pues va a ser ya más evolutiva, un poco más de fiesta. He apostado por algo más cañero, roquero, lentejuelas, flecos, es como un folk muy roquero. Yo siempre intento, como otros diseñadores, tener una línea, pero es muy difícil para mí. Estoy súper contenta de esta colección. Alt-Lib es muy variada también por eso. Y por eso también podemos estar en Alt-Lib. No somos blancos, pero somos coloridos, pero sí somos también Alt-Lib. Alt-Lib es moda en libertad. Cada diseñador expresa lo que siente y lo inspirado de la isla sale de la isla, que es lo bonito del mundo. Es una moda atrevida, con mucha fantasía, llena de luz, llena de magia, poquito como esta isla. La moda llena de vida, que es Alt-Lib. Es de admirar, porque es gente de la isla, con material de la isla y también porque impulsan ese espíritu de Ibiza y de alegría y de todo blanco y todo alegre. O sea, que yo creo que es muy bonito que represente lo que es el lifestyle de Ibiza. Hemos empezado ayer con los jóvenes creadores, que sabes que fui presidente y me encantó. Me gusta ver cómo cada año van evolucionando las colecciones, cómo gente joven llega con nuevas ideas, nuevas visiones de cómo transformar la moda a Alt-Lib, de cómo se expresan ellos a través de la moda. Me parece interesante cómo se mezcla eso aquí. Gracias por ver el video.